Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Farijevzen, si las acusaciones son ciertas, el divorcio con Biurak es inevitable. De Farijevzen y Biurak Özcivit, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, esta vez no se habla de su matrimonio, sino de los rumores que sacudieron la agenda de la revista. Las acusaciones sobre la relación secreta de Biurak y Neslian Atagul, que se han expresado con frecuencia recientemente, afectaron profundamente tanto a Farijevzen como al marido de Neslian, Kadir Doulu. Aunque el dúo se opone firmemente a estas especulaciones sobre su vida privada, las repercusiones de las acusaciones aún no han disminuido. Llamativas declaraciones de Farijevzen. Farijevzen, admirada por millones de personas por su belleza y elegancia, rompió su silencio sobre el tema e hizo declaraciones que sacudieron la agenda. Evzen llamó la atención diciendo, si lo que está escrito sobre Biurak y Neslian es cierto, el divorcio de Biurak sería inevitable. El famoso actor afirmó que los rumores que circulan en el mundo de las revistas amenazan su matrimonio y realizó las siguientes declaraciones. Biurak y yo tenemos un matrimonio muy feliz. Sin embargo, estas noticias nos preocupan seriamente tanto a mí como a nuestra familia. Biurak está casado conmigo y Neslian está casada con Kadir. Estas afirmaciones son completamente ridículas y fabricadas. Pero si hay algo de verdad detrás de estos rumores, nunca aceptaré encontrarme en un engaño. Esta declaración de Evzen sorprendió y entristeció a sus fans. Como todos saben, la pareja pintó una foto familiar feliz con su hijo Karan y recibió un gran reconocimiento de sus seguidores con las fotos familiares que frecuentemente compartían en las redes sociales. El frente Kadir Doulu permanece en silencio. Por otro lado, el marido de Neslian Atagul, Kadir Doulu, aún no se ha pronunciado al respecto. La pareja, que espera gemelos, experimentó una gran alegría al afirmar en los últimos meses que nuestra familia está creciendo. Sin embargo, estas acusaciones parecen eclipsar la felicidad de la pareja. Kadir Doulu dijo a su círculo más cercano, esas noticias erosionan nuestros valores. Aunque se asegura que dijo tengo plena confianza en Neslian, la tensión entre la pareja ya comenzó a hablarse en el backstage de la revista. El mundo de las revistas está confundido. La fuente de esta noticia que arroja sombras sobre el matrimonio de Farijé y Biurac aún no está clara. Mientras que un grupo de la comunidad de revistas sostiene que estos rumores son puramente una campaña de desprestigio, algunos círculos afirman que estos rumores fueron creados para cuestionar la imagen de familia feliz que las parejas famosas presentan en las redes sociales. Sin embargo, el punto que realmente llamó la atención fueron las declaraciones definitivas de Farijé Evcen de que el divorcio sería inevitable. Esta declaración parece requerir que Biurac Ozzivit también haga una declaración. Mensajes de apoyo de los fans. Después de estas sinceras declaraciones de Farijé Evcen, sus fans enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Mientras que el famoso actor fue elogiado por su lucha para salvar su matrimonio, algunos fanáticos enviaron mensajes a Biurac Ozzivit, diciéndole, ten más cuidado para salvar tu matrimonio. Se espera declaración del frente Biurac Ineslian. Biurac Ozzivit Ineslian Atagulan guardado silencio sobre las acusaciones hasta el momento. Sin embargo, el mundo de las revistas espera con ansias una declaración de estos dos nombres. Es especialmente curioso cómo reaccionará Biurac Ozzivit ante estas acusaciones. ¿Qué traerán los días futuros? Farijé Evcen y Biurac Ozzivit son una pareja que se ha mostrado como ejemplo con su amor durante años. Pero estos rumores causarán heridas permanentes en el matrimonio de la pareja. ¿Podrán Neslian Atagul y Kadir Doulu capear esta tormenta? Todas estas cuestiones ya han ocupado su lugar entre los temas candentes de la agenda de la revista. Los fanáticos esperan que tanto Farijé como Biurac tomen las decisiones correctas en este difícil proceso. Sin embargo, lo cierto es que estos rumores no solo han puesto patas arriba el mundo de las revistas, sino también la vida privada de las personas que, a los ojos de millones, son consideradas la pareja ideal. De Farijé Evcen y Biurac Ozzivit, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, esta vez no se habla de su matrimonio, sino de los rumores que sacudieron la agenda de la revista. Las acusaciones sobre la relación secreta de Biurac y Neslian Atagul, que se han expresado con frecuencia recientemente, afectaron profundamente tanto a Farijé Evcen como al marido de Neslian, Kadir Doulu. Aunque el dúo se opone firmemente a estas especulaciones sobre su vida privada, las repercusiones de las acusaciones aún no han disminuido. Llamativas declaraciones de Farijé Evcen Farijé Evcen, admirada por millones de personas por su belleza y elegancia, rompió su silencio sobre el tema e hizo declaraciones que sacudieron la agenda. Evcen llamó la atención diciendo, si lo que está escrito sobre Biurac y Neslian es cierto, el divorcio de Biurac sería inevitable. El famoso actor afirmó que los rumores que circulan en el mundo de las revistas amenazan su matrimonio y realizó las siguientes declaraciones. Biurac y yo tenemos un matrimonio muy feliz. Sin embargo, estas noticias nos preocupan seriamente tanto a mí como a nuestra familia. Biurac está casado conmigo y Neslian está casada con Kadir. Estas afirmaciones son completamente ridículas y fabricadas. Pero si hay algo de verdad detrás de estos rumores, nunca aceptaré encontrarme en un engaño. Esta declaración de Evcen sorprendente, y entristeció a sus fans. Como todos saben, la pareja pintó una foto familiar feliz con su hijo Karan y recibió un gran reconocimiento de sus seguidores con las fotos familiares que frecuentemente compartían en las redes sociales. El frente Kadir Doulu permanece en silencio. Por otro lado, el marido de Neslian Atagul, Kadir Doulu, aún no se ha pronunciado al respecto. La pareja, que espera gemelos, experimentó una gran alegría al afirmar en los últimos meses que nuestra familia está creciendo. Sin embargo, estas acusaciones parecen eclipsar la felicidad de la pareja. Kadir Doulu dijo a su círculo más cercano, esas noticias erosionan nuestros valores. Aunque se asegura que dijo tengo plena confianza en Neslian, la tensión entre la pareja ya comenzó a hablarse en el backstage de la revista. El mundo de las revistas está confundido. La fuente de esta noticia que arroja sombras sobre el matrimonio de Farijay Biurak aún no está clara. Mientras que un grupo de la comunidad de revistas sostiene que estos rumores son puramente una campaña de desprestigio, algunos círculos afirman que estos rumores fueron creados para cuestionar la imagen de familia feliz que las parejas famosas presentan en las redes sociales. Sin embargo, el punto que realmente llamó la atención fueron las declaraciones definitivas de Farijay Evzen de que el divorcio sería inevitable. Esta declaración parece requerir que Biurak Ozcivit también haga una declaración. Mensajes de apoyo de los fans. Después de estas sinceras declaraciones de Farijay Evzen, sus fans enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Mientras que el famoso actor fue elogiado por su lucha para salvar su matrimonio, algunos fanáticos enviaron mensajes a Biurak Ozcivit, diciéndole, ten más cuidado para salvar tu matrimonio. Se espera declaración del Frente Biurak Ineslian. Biurak Ozcivit Ineslian Atagulan guardado silencio sobre las acusaciones hasta el momento. Sin embargo, el mundo de las revistas espera con ansias una declaración de estos dos nombres. Es especialmente curioso cómo reaccionará Biurak Ozcivit ante estas acusaciones. ¿Qué traerán los días futuros? Farijay Evzen y Biurak Ozcivit son una pareja que se ha mostrado como ejemplo con su amor durante años. Pero estos rumores causarán heridas permanentes en el matrimonio de la pareja. ¿Podrán Ineslian Atagul y Kadir Doulu capear esta tormenta? Todas estas cuestiones ya han ocupado su lugar entre los temas candentes de la agenda de la revista. Los fanáticos esperan que tanto Farijay como Biurak tomen las decisiones correctas en este difícil proceso. Sin embargo, lo cierto es que estos rumores no solo han puesto patas arriba el mundo de las revistas, sino también la vida privada de las personas que, a los ojos de millones, son consideradas la pareja ideal. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.